El Humboldt sigue creciendo y expandiéndose. En estas vacaciones de invierno, el seleccionado de la Liga Atlántica del Valor Mano estará concentrando en Maipú. Eligieron nuestra ciudad por su tranquilidad, por el premio completo que ofrece el polideportivo y porque dos de sus tres entrenadores son maipuenses, Lautaro Moracci y Santiago Di Paolo. Vamos a los detalles en este informe. Todos los años hay una asociación en cada categoría que representan en una selección, en este caso la de juveniles, donde van a representar a la Asociación Azabal tres profes, dos profes que son de Maipú, que son jugadores nuestros en la categoría juniors, Lautaro Moracci y Santiago Di Paolo. Y también con un profe de Mar del Plata. Y están interesados en pedirnos a la municipalidad la posibilidad de concentrar en vacaciones de invierno con los jugadores que estén seleccionados durante tres días para poder entrenar en nuestro polideportivo. Y estamos tramitando para ver si tienen algún lugar para poder quedarse y poder comer. La verdad que nosotros muy contentos ya que es una nueva experiencia para nuestra localidad y también hacer que diferentes personas se quieran acercar y poder observar lo que es un entrenamiento de selección. Y más sabiendo que hay dos técnicos que se están emprendiendo en nuestra calidad que siempre es algo muy importante. Lo que se va a hacer más que nada es que algunos jugadores nuestros también se han visto para la selección. Porque según lo que estuvimos hablando ellos están interesados por gran cantidad de jugadores juveniles de Maipú. Por esa razón también es una de las causas por la que quieren traer acá la concentración. Y después porque hay varios jugadores interesados de otros lados donde les quedaría mucho más cómodo venir a Maipú que viajar a Mar del Plata. Entonces más que una clínica va a servir para que ellos terminen de ver qué jugadores quieren llevar a la selección que se hace en el mes de octubre. Entonces muy contentos ya que no solo eligen el lugar de Maipú para entrenar sino que ya nos han comentado que están en vista de varios jugadores de la escuela municipal. Cada vez que nos tocó viajar a algún lado o representar a Maipú a un lado más de una vez se acercó gente de otro lado a felicitarnos por el comportamiento de los chicos. Y eso muchas veces vale más que una medalla. El saber que se está representando dentro y fuera de la cancha a Maipú 10 puntos es algo muy importante.